Bueno, Iglesias y yo no somos hermanas de sangre, somos hermanas de más de 30 años de trabajo, juntas, en el circo nacional de Cuba. Hermanas de... hermanas, ¿me entiendes? Yo soy parte de su familia y ella es parte de la mía, es decir, su hija es mi sobrina y mi hija es la sobrina de ella. Es decir, tanto es así que la hija de ella y la mía son idénticas, parecen gemelas, gemelas en el carácter. Es decir, nosotros somos muy apacibles, muy delicadas, pero nuestras hijas son muy fuertes. Dijo también que los desafíos que le han tenido que tocar dentro de nuestro propio trabajo es que la ha endurecido como joven. Y Lachi es lo mismo, Lachi tiene dos hijos, tiene dos hijos y una nieta y entonces le pasaba lo mismo. Pero ella tenía el problema de que no tenía quien le cuidara a los niños y tenía que andar con un coche con sus dos hijos. Así es. De un año de diferencia, es decir, dos bebés trabajando en el circo, por eso es que los niños son artistas de cuna. Entonces nos conocimos, Mari y yo nos conocimos en Venezuela y a Irai si la conozco a través de Mari. Trabajando en el mismo lado. Trabajando en el mismo lugar, o sea, trabajando en el circo que somos las tres del circo nacional de Cuba donde pertenecíamos. Entonces la historia nuestra es algo curioso, porque ella ya me conocía y yo no la conocía. Es decir, habían dos amigas de nosotras, artistas circenses, que estaban con ella en Venezuela y yo estaba de vacaciones en Cuba. Y entonces le hablaron de mí. Y entonces ella estaba loca por conocerme. Entonces llego yo en mi avión con mis vestidos rojos, mis tacones, mi carterita en la mano, pasaporte y teléfono nada más. Y me bajó. Y entonces dice ella que cuando yo llegué al hotel o a la casa donde estábamos, que yo ni la saludé. Imagínate, habanera al fin. Yo juro que yo no lo saludé. Ella dice que no. Y ahí empezó la historia. Ella empezando. Y yo viéndola porque ella no es habanera. Ella es de Camagüey. Entonces ella dijo, ah, se propuso un poncele, ah, tú no vas a caer. Entonces empezó con la pregunta, ¿qué te gusta? Y yo, el culo es de marcas, cosas de hilos. Y ella dice, oye, qué habanerita más cara. Y entonces ella se propuso. Pescarte y te pescó. Y me pescó. Yo te la pesqué. Y hasta entonces, desde 2014, estábamos juntas. No fuimos Lachi yo para la casa. Entonces Irayci se quedó. Porque estaba casada más de ocho años, ¿no? Sin ver a Irayci. Más de ocho años. Y un día Lachi se va para Colombia y va a regresar a Cuba y nos íbamos juntas. Y no regresó y a mí me entró el ataque de la croqueta. ¿Cómo decirme ataque de la croqueta? Ay, te fuiste. Y cuando lave su ropa por primera vez, perdió el perfume de su ropa. Ay, yo me quiero irte aquí. Y entonces conseguimos un pasaje vendiendo todo. Mis cámaras, mi equipo de sonido. Y entonces me fui para Venezuela. Pero yo soñaba todos los días que estaba en Venezuela. Y yo decía, pero ¿por qué yo sueño que estoy en Venezuela? Así es. Bueno, yo por lo menos salí de Cuba como artista invitada acá a Colombia por intercambio cultural. Vine a participar en varios eventos de narración oral y de teatro. Y me gustó Colombia. Vi la posibilidad de que me podía quedar sin tener muchos problemas. Y bueno, decidí quedarme. Salí de Cuba, sí. O sea, este es mi caso. Pero en realidad todavía sentimos ese sentido de pertenencia de Cuba. Porque eso lo llevamos dentro de nuestra sangre, ¿no? Extrañamos a Cuba. Todavía cocinamos como al estilo cubano. Tenemos nuestras tradiciones cubanas que las mantenemos en la casa donde vivimos. Y eso vienen arraigadas en nosotros, entiendo. Tanto es así que para nosotros ha sido difícil, ¿no? Salir de Cuba. Yo sé que Cuba, la situación está muy, muy moda. Pero Cuba es otra cosa, ¿no? Cuba es tú te caes en la calle, te recogemos, te montamos en un carro y te llevamos para el hospital. Estamos ahí hasta que hay dos familias. Es decir, es duro que tengamos que salir. En el caso nuestro, que somos lesbianas, bisexuales. Y la gente nos acepta que uno después de Fresa y Chocolate, le acepto que vean esa película. Después de Fresa y Chocolate, entonces fue que todo el mundo salió del escaparate o del closet. Pero así todo te mira mal. ¿Por qué usted todavía está matando? Yo no soy una persona que, no, yo soy siempre muy sociable. Trato de estar arriba todo el tiempo con la gente. Pero hay veces que me paro y le miro en la calle y le digo, si quieres preguntarme, pregúntame. No estoy cuchucheando en la esquina con otra mujer porque yo paso por el lado de tu. Y así mismo los hombres. Nuestra condición sexual es una cosa que a través de los años sigue molestando a mucha gente en la sociedad. Y una de las maneras que tiene la juventud cubana de sentirse un poco más libre es casándose o viviendo y quedándose en otros países. Para que digan el que dirán, la gente se cae. Claro, yo hace 15 años, y bueno, la única manera y la única forma que tengo de ser un poquito más libre porque en mi propia familia también había muchos perjuicios. ¡Ay! Muchos perjuicios. Y este, fue así, me casé con un hombre y le dije, bueno, ya, me caso con este y me voy. Soy hija adoptada. Entonces la abuelita siempre supo que ella era, y entonces la abuelita le insistí de que hizo la chica y también se casó con un hombre. Lo cual que yo, nos casamos y tuvimos hijos. Pero al pasar los años nos dimos cuenta que uno no es feliz. Entiendo, cuando uno trata de ocultarse, uno tiene una máscara para la sociedad y otra para nosotros. Y entonces tuvimos que desenmascararnos y bueno, cuando yo la conocí a ella fue que yo decidí salir del clóset, como se dice en el barrio. ¿Te le costó un trabajo? En esos años, imagínate, decirle a mi familia, a mí me gustan las mujeres, yo quiero ser lesbiana, yo no me quiero casar, yo quiero vivir mi vida. Me iban a bofetear, me iban a, o sea, por loca, o sea, era un problema bastante, pero a raíz de que las películas cubanas empezaron a hablar del tema de la homosexualidad y que era como un tema normal en el país, las cosas empezaron a coger su nivel. En mi caso ya yo tenía, o tengo, dos hijos que en aquel tiempo tenían 16, 16 y 17. Era difícil decirle yo soy gay, como enfrentaba esa situación. Pero yo siempre tuve mucha confianza con ellos dos y siempre les hablé, no claro así de que yo, ya yo soy, no, hasta el momento, ¿no? Pero sí lo fui tanteando poco a poco, lo fui haciendo un poco con su mente independiente. Que a la hora que yo les dije que, bueno, yo me voy, me voy a divorciar de su papá, y a su papá y yo estamos separados. Yo me voy a vivir a La Habana, me fui a la capital. Nunca le dije que me iba a vivir con Mari, sencillamente le dije que me iba de la casa. Pero que yo, que a mí me gustaban las mujeres, o sea, que yo era lesbiana. Entonces mi hija me dijo, pero ¿cómo que tú? Pero ahora sí, ahora sí estamos bien, ¿cómo que tú ahora? Después que tú llevas tantos años casas con mi papá, ¿cómo te van a gustar las mujeres? Y entonces le dije, yo le dije, un día yo te lo voy a explicar, pero ahora no me vas a entender. Y entonces el varón sí me dijo, bueno, mami, si esa es tu preferencia, imagínate qué vamos a hacer. Bueno, yo siempre voy a ser tu hijo, sea tú lo que sea. Y un día me estaba dando un beso y en el centro Wendy, acá salió corriendo. Y yo estaba recién llegada a la casa de ella, entonces yo le decía. Y entonces me dije, no, mamá, eres escondedera, tú piensas que mi tía vino aquí, ¿a qué? Con tu cara linda. Ella me dice, tía. Sí. Y entonces nada, mi hija es lo máximo, ¿verdad? Como persona es increíble. Claro. Pero nada, ahí, ahí, ya la dientamos, mi familia. Se lo dije a mi hermana menor, que parece que es la mayor. Y entonces, pero mi hermana, ¿sufrí tantos años, 30 años de casada y sufriste tanto? Y yo, mi hermana, por el tabú, por lo que dirán, por la sociedad, por eso. Pero lo único que le dijo a mi, dice, cuña, usted todo va bien, pero no me le vaya a dar golpe a mi hermana, porque ahí sí mismo, dice, ojalá estuviera parecido antes. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, somos seres humanos, ¿entiendes? No hay mejor vida que la que uno quiera vivir y a la manera que la quiera vivir. Nuestra condición sexual no nos determina. Eso no importa nada. Eso no dice nada. Bueno, y entonces, pero vendemos de todo con tremendo entusiasmo, con el mismo entusiasmo con el que vivemos. O sea, hacemos arroz de comida cubana y vendemos. Y hacemos este quesillo y vendemos flan, vendemos, pudines, pan con pernil, todas esas cosas nosotros siempre inventamos. Vendemos ropa reciclada, etcétera. Tenemos deseo de seguir, de seguir luchando, pues. De seguir luchando, pues. No que estamos estancadas en este, no. Claro, porque es que decimos que para atrás ni para coger impulsos. Y entonces, bueno, hay que estar acá. A veces queremos estar allá. Eso no lo dude nadie. Pero después la niña me dice, no, mamá, no, no venga. No venga, no venga, porque esto está peor. Yo no estoy mal. Pero usted no, aquí. Es como empezar de cero si vamos para Cuba. Ya yo vendí todo mi sonido. ¿Qué voy a hacer? Comprar. Yo no voy a esta mitad de hacer en Venezuela. Danza. Precisamente eso, que como cruzamos la frontera ilegal, o sea, no le pusimos el puño al pasaporte. Este, no nos dieron sapoconducto. Entonces, al mes de acá, fuimos el hijo de Lachi y yo, fuimos a, bueno, a solicitar información. Y nos dijeron que nosotros más bien nos mantuviéramos callados porque nosotros estábamos ilegal y era posible que nos deportaran. Y entonces ya agarramos miedos y nos quedamos, fue como quietos, fue como quietos. Después asumimos la noción haciendo preguntas de acercarnos a Intégrate Barranquilla. Que gracias a ellos que nos dieron toda la colaboración, o sea, la información que necesitábamos para poder movernos. Y, bueno, a expensa de eso, y al yo tener la cédula venezolana que nos ayudó 90%, es que, bueno, ahora nos sentimos un poquito más seguras. Pero una de las cosas que nos choca grandemente para cualquier tipo de trabajo es que no tenemos ni sapoconducto, ni PPT, o sea, permiso para trabajo. Tenemos muchas profesiones avaladas, pues, con su cerro, con su certifico y todo, pero no podemos ejercerlo porque sencillamente no tenemos el sapoconducto ni el PPT. Es decir, que tenemos que hacer cualquier trabajo espesa de los pítulos que tengamos en los años de profesional que se hagan. Es decir, si hay que limpiar el piso, limpio el piso. Si tenemos que ayudar a una señora como Irá, ese que cuidando a la mamá de una amiga nuestra, hay que hacerlo porque hay que comer. Realmente la vida del emigrante, realmente la vida del emigrante, la realidad del emigrante. Y, bueno, cada una tiene su profesión. Yo soy maga profesional, graduada en una escuela de circo y con estudios superiores en el extranjero, en Italia. Aquí ejerzo la profesión cuando tengo la suerte de que alguien me llama para algún evento. Mientras tanto, estamos vendiendo ropa de segunda allá abajo en el portal de nuestra casa. Que siempre, bueno, a Dios gracias, siempre se vende algo y con eso aportamos un poco para la comida. Sí, estudié en Rusia, prefabricado el proyecto de un emigrante, estudié en Cuba, dirección artística, sonidista, profesora de artes marciales, profesionales. El grado mío, el grado mío, el más alto. No hay nadie en Colombia que tenga ese grado. Por eso tengo tres clubes, pero no soy la dueña de los clubes. Es decir, soy la profesora principal nada más porque no puedo tener un club a mi nombre. Por falta de documentación. El dinero no es decir, yo llegué acá y ahí llegué con un trabajo. Tenía un empleador que me pagaba ocho mil ochocientos cincuenta mil al mes. Para que me pagaran fue porque lo primero que me dijo, olvídate de tu deporte, aquí vas a dar otro deporte que yo ni conozco. Bueno, bueno, sí, lo entrené a los muchachos. Tanto es así que los muchachos hicieron un club por mí. Es decir, para que ellos pudieran ayudarme a tener dinero para la casa. Y entonces, ese fue el primer abuso. Es decir, como inmigrantes y como mujeres, olvídate y no digas que eres lesbiana. Porque aquí la gente no entiende eso. Y entonces yo que vengo de un país, que ando con ella de mano por donde quiera, aquí yo no le puedo tocar ni un dedo. La última vez, el último mes, no me pagó. Y entonces hay un hombre por ahí en Colombia que me debe tanto dinero. Ese era el dinero de la familia. Es decir, se pagaba el arriendo, se compraba comida y todo lo demás. Bueno, yo soy graduada desde 1986 en la Escuela Nacional de Circos y Variedades en Cuba. Graduada por asesores rusos. Soy retirada actualmente. Tengo cierta cantidad de edad. Pero soy retirada ya de hace muchos años. Una lesión que sufrí en Venezuela prestando mi servicio. Me operaron mis rodillas, mi columna la tuve muy mala. Y en ese laxu de tiempo de recuperación, pues me hice chef profesional de comida internacional gourmet. Y entonces ahora me está sirviendo también para sobrevivir. Emprendernos y sobrevivir nosotros. O sea, porque de cualquier cosa se puede sacar un puntico para poder ganar dinero. Y por otra parte, ayudando a un grupito de niños a enseñarles circo. La cultura del circo es muy bonita. Y me estoy dedicando en mi hobby, en mi tiempo libre, en asesorar a los niños. Y eso que me gusta mucho, ese trabajo. Nuestros hijos, ayudar a nuestra familia. Que es lo más importante, es lo único que nos da la fortaleza. Yo diría a mi yo pasado, que muchas gracias. Porque con todo lo que he pasado, a pesar de que perdí un hijo y todo, todo eso me ha fortalecido para ahora. Ahora le enfrento a la vida sin miedo, primero y principal. Mi condición sexual no me identifica. Soy una persona, soy un buen ser humano. Me considero con muchos sentimientos. Y me gustaría, mi sentimiento, compartirlo con los demás. Es lo único que diría yo. Soy una persona callada, tranquila. Es decir, vivía con mis sellos, vivía con mis dibujos en mi cuarto. Y entonces, cuando conocí a Lachi, saqué a la sociedad todo eso que me reprimía en cuatro paredes. Y entonces, le dije a todo el mundo que soy una mujer que ama, que me ama. Y que quisiera que todo sea mal. Desde mi punto de vista, mirando ese yo. Yo, de niña solitaria. Pero, el amor es de nueve montañas. Desde mi yo, antiguo. Que me siento feliz por haber cruzado esa barrera que la veía tan difícil y tan imposible. Y reto a la sociedad, a la juventud y a las personas que quizás estén atravesando por una historia parecida o quizás similar a la nuestra. Que no tengan miedo. Que vayan adelante. Que vayan adelante.